Huele muy a podrido y lamentablemente es todo el sistema, o sea que son las cosas que denunciamos aquí frente a estos silencios atronadores de gran parte del sistema mediático en España que sabe y calla, sabe y calla y sabe cosas, algunas que tenemos que recordar, yo si en alguna cosa me equivoco rectifico, pero la última información que tengo es que este general estaba retirado en ese momento y estaba trabajando para cuestiones de la Unión Europea. Entonces el entramado es enorme, un jefe superior de policía, toda una serie de diputados que están ahí legislando una cosa que le prohíben al pueblo y que mientras que ellos sí que lo hacen. Que eso es una de las cuestiones y otra de las cuestiones además, la enorme cantidad de gente que está pringada que dicen siempre que esto es imposible, que con tantas instituciones que se controlan entre ellas, mentira, ya lo están viendo ustedes, mentira, por eso hay que recortar instituciones, otras gravedades es que algunas de estas fiestas han sido durante el estado de alarma y durante esa supuesta cosa, que aquí hablamos con restricción para que no nos pase nada.